Crece el rechazo luego que el Consejo Municipal aprobó esta semana la suscripción de un convenio para que el Ministerio de Educación adquiera la administración y uso del Parque Municipal del Norte ubicado en el corregimiento de Chilibre para destinarlo a la construcción de un centro educativo integral. Poner únicamente al municipio y al MEDUCA como los encargados es insuficiente porque tenemos, como les comenté antes, muchas instituciones dentro. No solo el tema ambiental, sino tenemos el mercado que ustedes pueden ver al fondo, tenemos la institución del INADE que se debe establecer y tenemos incluso una escuela de cultura que puede ser administrada por el Ministerio de Cultura y es lo que nosotros proponemos. ¿Propusiste entonces que sea el patronato? Patronato del Parque Norte, que está establecido dentro de la Ley 20 con el patronato Soberanía, pero nosotros lo hemos ido modificando tomando en cuenta las coyunturas actuales. ¿Dónde presentaste este recurso? Presentamos el anteproyecto de ley hace aproximadamente 10 días en la Asamblea Nacional como iniciativa ciudadana y esperamos el apoyo de los diputados de Panamá Norte. Es que en toda negociación se tiene que ceder, todas las partes tienen que ceder, todas las partes. Tenemos que buscar el camino para que el espíritu con el que esto nació de parque se mantenga, pero cediendo todas las partes, todas las partes poniéndonos de acuerdo. La decisión de ceder por medio de un convenio la administración de este parque al MEDUCA contó con 20 votos a favor, uno en contra y una abstención en el Consejo Municipal. El convenio todavía no establece nada y no puedo hablarle del convenio porque el convenio no está en blanco y negro. La intención de nosotros como representante y moradora del Corregimiento de Hecho Libre es poder obtener dos cosas en una. ¿Por qué le digo que dos cosas en una? Porque la ley 20 del 2003 es bien clara. Sin embargo, el mismo alcalde capitalino anterior, el licenciado Blandón, él dentro de estas instalaciones se contempló dos edificios de 24 aulas para educación o INADE. En su momento el INADE firmó como un convenio, pero en estas ocasiones el INADE, no porque no quiera, sino porque los recursos no los tiene, no se ha manifestado con esto de los dos edificios. Y MEDUCA aceptó amablemente poder ir a hacer un recorrido y ver los dos edificios para poder entonces crear un convenio. A pesar de los duros cuestionamientos y protestas que ha generado este posible cambio de administración, el director de participación ciudadana del municipio de Panamá, Max Bedoya, informó que el concepto del proyecto se mantiene. En inversión ya lleva más de 10 millones de balboas. Sería una gran maldad, pero además una soberana irresponsabilidad dejar perder este parque. Esa no es la intención de esta administración. Por el contrario, esta administración sí le ha dado continuidad a ciertos proyectos que habían quedado contemplados por la administración pasada. Así es que lo que le decimos a la comunidad es que el parque va a continuar, pero le vamos a dar la posibilidad que también puedan tener un centro educativo de calidad e integral. Porque además viola el traspaso que hizo el Ministerio de Ambiente al segregar esa 20 hectáreas del Parque Soberanía y darle las mismas a la Alcaldía de Panamá con el propósito de hacer un parque. No es lo mismo un centro educativo que un parque. Un centro educativo es de uso más restringido. Un centro educativo no se va a poder usar los domingos, no se va a poder usar cuando no se está dando clases. Cualquiera puede ver lo que pasa con otros centros educativos en el resto del país, en donde la comunidad no va a estar libre de utilizarlo como sería con el concepto que se tenía de un parque. Al respecto, el exalcalde capitalino José Blandón añadió que presentará un recurso contencioso administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para exigir la nulidad del acuerdo aprobado por el Consejo Municipal. Amit Pérez, Telemetro Reporta.